¡Suscríbete! 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 Control, responde. Luis tiene el ámbar, lo escondió y va a recuperarlo. Control, ¿me oyes? Te oigo. Anda. Tuvimos ciertos inconvenientes. ¿Y? ¿Qué vas a hacer? Luis va de camino a la iglesia. Sigo todos sus pasos. Muy bien. Pues entonces date prisa. Vale. Voy a confirmar mi ruta. Veré el área desde arriba. Debo llegar ahí. Ve por arriba. Tienes los medios. ¿Qué será eso? Parece peligroso. Mejor ir con cuidado. Y no olvides tu misión. El ámbar. Lo demás no importa. Acaba con esta aventura y tráemelo. Entendido. ¿Y si de paso hacemos turismo? Debo llegar. ¿Y si? No. 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 Vuelo. Es que... Debo llegar. Sí. ¿Vuelo llegar? ¿Vuelo llegar? No. ¿Vuelo llegar? Gracias. 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 Debo destruir esas catapultas. Gracias. 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 Antes pensaba así. Estaba convencida. Hasta que esa noche en Raccoon City... ...lo cambié todo. Voy a encontrarme con Luis, donde acordamos. Veo mucho movimiento de los iluminados. No te confíes. Vale, corto. La iglesia debe de estar por aquí cerca. La iglesia debe de estar por aquí. La iglesia debe de estar por aquí. La iglesia debe de estar por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Leo, ¿por qué no me sorprende? Gracias por entretener al público. A ver si encontramos otro camino a la iglesia. Esto prometo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . . . . Gracias. . 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 Lion estará aquí por ella. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, hagamos que nuestro primer negocio... ¡Bienvenida! Un trabajo bien hecho se merece una buena paga. Aún me quedan artículos que serán de tu interés. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Una opción interesante. Lo digo en el buen sentido, por supuesto. ¡Sabia decisión! Lo sé, me repito mucho, pero es verdad. ¡Con esto no habrá errores! Si me permites que lo diga, es un gran trabajo. Esa recortada es fácil de manejar. Será perfecta para ti. Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. ¡Un buen negocio! Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amiga mía. Ahí lo llevas. Es todo un bellezón. Atónita, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para menos. Espero verte pronto, forastera. Tu presencia... Tu presencia... ... ... ... ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vas a usar que me vayas, ¿eh? No vas a usar que me vayas, ¿qué pasa? No vas a usar que me vayas, ¿qué pasa? No vas a usar que me vayas, ¿qué pasa? No vas a usar que me vayas, ¿qué pasa? No vas a usar que me vayas, ¿qué pasa? La nieve es cada vez peor. 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 Debería es cada vez peor. La nieve es cada vez peor. Tu sangre es cada vez peor. Tu sangre ha aceptado el regalo. La nieve es cada vez peor. 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 La nieve es cada vez peor.